El próximo viernes 2 de julio se celebrará en Puerto Real la Noche Blanca, una iniciativa que dinamizará diferentes emplazamientos del centro de la localidad, impulsando la economía local, el arte urbano, el ocio y la cultura segura. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, ha querido agradecer la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura, la Asociación de Comerciantes y Empresarios, el Ateneo Literario y la Máquina Creativa. A partir de las 8 de la tarde comenzarán las actividades previstas para la Noche Blanca de Puerto Real 2021, que finalizarán a las 11 y media de la noche en la Plaza Poeta Rafael Alberti.